que hemos mantenido también este trabajo en equipo, apoyar las decisiones que hemos dado en el gobierno y a través de este diálogo y de este trabajo en conjunto podemos anunciar públicamente que hay una negociación salarial que existe ya entre el gobierno municipal y el sindicato Benito Juárez que vamos a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores y que hemos acordado un incremento del 4% directo a su salario base y entregando un pago por concepto de vale de despensas equivalente a $2,420 pesos. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a todos.